Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela con el tema reformas a la ley agraria en sus artículos cuarto treinta y dos y treinta y siete que inicia su vigencia esta reforma el veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Básicamente el tema es la forma de integrar planillas para las candidaturas a comisariado ejidal y la forma en que deben de quedar integrada el comisariado ejidal y de bienes comunales. Señala el artículo cuarto de la ley agraria a como estaba originalmente el ejecutivo federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional. Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo las cuales serán concertadas con el ejecutivo federal para su aplicación es decir con el gobierno federal. Así decía el artículo y ahora de aquí para adelante ese artículo el cuarto queda de la siguiente forma. El ejecutivo federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y las acciones sociales con perspectiva de género orientadas a elevar el bienestar de la población y su participación de la vida nacional en condiciones de igualdad y paridad. Aquí viene la primer crítica. Esa reforma únicamente agregó la frase en condiciones de igualdad y paridad. En serio que es una burla hacia la mujer y para colmo le mocharon el segundo artículo le mocharon el segundo párrafo a ese artículo sobre el derecho de las organizaciones de productores a hacer propuestas para exigir desde luego políticas de desarrollo y fomento al campo. Esa exigencia hacia el gobierno federal le mocharon, le quitaron ese párrafo. Definitivamente los líderes sociales en el sector rural o andan mal asesorados o andan ocupados por la ambición de los cargos y del dinero que no se dieron cuenta que con esta reformita le mocharon ahí un derecho que ya traían garantizados desde 1992. Y nomás para meterle la palabrita en condiciones de igualdad y paridad. Imagínense. El otro artículo reformado, el artículo treinta y dos de la ley agraria, el comisario de Giral es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, es decir, es el mandadero de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del elegido. Estará constituido por un presidente, secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este debrá contener la forma y exenciones de las funciones de cada miembro del comisariado. Si nada dispone, se tendrá que sus integrantes funcionen conjuntamente. Así decía el artículo original. Ahora ya reformado, el artículo treinta dos quedó de la siguiente forma. El comisario Giral es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como la representación y gestión administrativa del elegido. Estará constituido por una persona titular de la presidencia, una persona titular de la secretaría y una persona titular de la tesorería, propietarias y sus respectivas personas suplentes. Así no contará en su caso con las comisiones y las secretarias y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensiones de sus funciones de cada integrante del comisariado. Si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Agregaron a ese párrafo, la integración del comisariado se realizará en observancia al principio de pálida. Aquí viene otra crítica a esta reforma. Únicamente consiste en que le agregaron la palabra personas. No vaya a ser que se confunda con que se están refiriendo a un animal o a un árbol. Y dice aparte, se observará. Es decir, no es ninguna obligación. Solamente es una sugerencia. Y estoy seguro que ni los propios legisladores y las autoridades que aprobaron esa reforma no saben ni qué significa el principio de paridad. Pero pues alguien lo sugerió, hay que ponérselo. El siguiente artículo reformado, el 37, originalmente señala los miembros del comisario de Gidal y consejo de vigilancia, así como sus suplentes, serán electos en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá esta y si se volviera a empatar, se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos. Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisario de Gidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de 60% de los candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuente el comisario se procurará la integración de las mujeres. Así decía el artículo anterior. El nuevo con la reforma señala las personas integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia, así como los suplentes, serán electos en la asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá esta y se volverá y si se volviera a empatarse, se asignarán los puestos por sorteo entre las personas que hubiesen contenido, obtenido el mismo número de votos. Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado digital y el consejo de vigilancia deberán integrarse de manera paritaria, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Las comisiones y secretarías auxiliares con que cuente el comisariado se integrará conforme al principio de paridad de género. Es decir, la reforma únicamente consiste en que le agregaron a la palabra personas, que especificaron que se integre de manera paritaria. De hecho, explicaré a qué se refiere de lo de paridad. Que no se tomaron ni la molestia de especificarlo en la ley agraria en ese contexto rural. Según lo que debemos entender por paridad de género, este es un principio de la constitución que se refiere a la participación equilibrada, justa y legal que asegure que, al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país. A eso se refiere paridad. Pero seamos realistas. Mientras a las mujeres no se les empareje, el terreno en los ejidos y en las comunidades, al igual que los hombres, esta clase de reformitas no sirven. De hecho, es una ofensa hasta cínica hacia las mujeres, esta clase de reformitas. Porque si reconocen que hay un problema, que la mujer no se le respeta, no se le trata igual en los ejidos y en las comunidades. Reconocen el problema. Por eso van haciendo esos intentos de reformitas. Pero no aportan ninguna solución esta clase de reformas. No definieron qué es la paridad en la justicia agraria o en la ley agraria. No la definieron. Así de flojos son. Así de irresponsables. Ahora el problema es que se lo van a dejar a la interpretación de cada magistrado, de cada magistrada, de los cincuenta y tantos tribunales agrados que hay en el país. ¿Qué significa paridad? Si de por sí no tenemos un código procesal agrario y muchas de las decisiones que toman los tribunales se lo dejan a libre albedrío del magistrado. Ahora imagínense cuál es la clase de reformas. Por ejemplo, ¿qué pasa si los titulares del comisariado, presidentes, secretarios y terceros son hombres y los suplentes son mujeres? ¿Por qué no aclararon ese punto? Ahí literalmente cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres. Sí, pero pues los hombres llevan la titularidad de los cargos. Si para todo hay maña, si el mexicano para las mañas se pinta sol. Bueno, ¿por qué no le amarraron las manos por ese lado, pues, a ese problema? ¿Qué pasa si una mujer resulta electa y renuncia al cargo y entra en su lugar un hombre? Ahí ya se perdió el equilibrio que andan buscando. ¿Por qué no le pusieron ahí también un candado legal? ¿Qué pasa si la mujer es electa, presidenta, y la hacen renunciar? ¿La presionan los mismos hombres elegidos de la comunidad? De hecho, me he enterado en casos, porque atiendo a nivel nacional asesorías, donde utilizaron a las mujeres para que llegaran al cargo, así como el fenómeno que precisamente nuestro presidente de la república puso como experimento años atrás, donde las mujeres llegaban a los cargos de diputadas, de senadoras, y renunciaban, y el suplente era un hombre. No sé si la hacían renunciar a fuerzas, o voluntariamente, o la convencían, y entraba un hombre. Y viva la equidad de género y la paridad. Esas mañas las siguen utilizando. ¿Por qué no le pusieron, si tanto quieren defender los derechos de la mujer, esos candados legales en estas reformitas? ¿Qué pasa? ¿Va a ser legal, va a ser ilegal ese tipo de situaciones reales que se presentan y que esa reformita no lo resuelve? Por ejemplo, si la mujer integró una planilla como suplente y ganó esa planilla como suplente y ahora son integrantes del comisariado, pero si la mujer jamás desempeñó un cargo, desempeñó el cargo de presidenta suplente, nunca hizo las veces de titulares, siempre fue el titular el hombre. Ah, pues por haber sido titulares, algunos magistrados dicen, ya no tienes derecho a participar en la siguiente elección. Ya integraste, aunque sea el suplente la planilla y el comisariado. Imagínense, ¿por qué carajos no reglamentaron esa situación también si andan muy interesados en reformar la ley en ese sentido? Y aparte, los juicios de nulidad de elección, me consta, el tribunal agrario se avienta los tres años que dura el cargo, sin contar el tiempo que va a llevar el amparo. Es una burla también a la justicia agraria que los tribunales agrarios no pongan atención y los juicios de nulidad de elección, se los lleven hasta tres años. ¿Ya pa' qué? Ya hicieron la maldad, ya desempeñaron el cargo. Por cierto, ahí les paso en tips, cuando demanden nulidades de elección, también pidan que se anulen todos los actos, todos los documentos, en sentencia, que haya levantado el comisariado impugnado. Pónganse el hizo por ser el, también pidan medidas precautores. Así que con esa reformita dijeran en el rancho, pues no me ayudas, compadre legislador. En esa reforma hubieran aprovechado para ser obligatorio que las mujeres recibieran asesoría especializada en sus derechos, en sus deberes, en sus responsabilidades dentro de ejidos y comunidades. Pues para que sepan defenderse solitas, allá en la zona rural, en las montañas, en la sierra, que por tantos compromisos que tienen, no pueden bajar a la ciudad, al pueblo, a asesorarse. Y los visitadores agrarios, muchos de ellos no son ni licenciados en derecho, mucho menos abogados. No es suficiente la asesoría que da un ingeniero agrónomo en cuestiones legales. No es suficiente la asesoría que da un visitador si no sabe de litigio, si no sabe de pleitos legales en el tribunal agrario. Y por cierto, el tribunal superior agrario, lo último que supe, es el que andaba dando cursos casi privados, casi elitistas. Allá, puertas cerradas y presenciadas. Allá tienes que ir a Ciudad de México y apuntarse un poquito al cupo. ¿Qué les pasa, pues? Si YouTube es gratis, Facebook es gratis, porque esos cursos, si tantos se interesan en llevar a la sociedad la justicia agraria, la legalidad en cuestiones agrarias, ¿por qué no aprovechan la tecnología? Es gratis. Aquí está este video como ejemplo. En serio, si están preocupados por las mujeres, esos legisladores, esos diputados, ese presidente de la república que firma esta clase de reformas, ahí les van unos ejemplos donde sí está delicada la cosa, donde sí es urgente atender, donde es evidente que estas alturas de nuestro país, en el año 2023, se le sigan violentando derechos humanos a las mujeres del campo, a las mujeres de ejidos y comunidades. La mujer en el campo le sufre igualito que el hombre, ¿por qué no les emparejan los derechos? Si no es que hasta le sufre más, yo te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el artículo 80, la ley que habla de la enajenación onerosa de la parcela, la venta, pues la compra-venta de la parcela, del uso común, y el artículo 84, cuando la parcela ya adoptó el dominio pleno, dice que la mujer tiene protegido el derecho del tanto, ese derecho preferente, pues, de comprar la parcela que su marido, su exesposo, su cónyuge, pone a la venta. En serio, no se ocupa ser un genio para pensar, ¿y de dónde diablos va a sacar la mujer medio millón de pesos, un millón de pesos, para comprar esa parcela? Y ojo ahí, ese artículo, y la ley agrada, así como está, no obliga al marido, que si la parcela se vendió en un millón de pesos, medio millón, es para la mujer, bien ganado y bien sufrido, no dice nada. Imagínense que la mujer se viera en la extrema necesidad de demandar al marido ante un juez, sí, familiar, por el concepto de pensión alimenticia para ella, para sus hijos, porque el marido no le va a dar ningún peso, porque la ley agrada, así como salta, no lo obliga al marido a que le entregue una parte proporcional a la esposa. Y tampoco, con eso de proteger a la ley, con eso de proteger a la parcela, en caso de que se disuelva, que se divorcie, que se disuelva el matrimonio, que se disuelva la sociedad, no le garantiza a la mujer ni un peso, ni un metro de tierra, sobre las parcelas y las tierras de uso común. Imagínense, ¿por qué diablos no se ocupan en esta clase de reformas? Y no importa si eso sea conyugal, bien es mancomunado, separado, no le garantiza nada en un divorcio a la mujer. Ahí están los problemas. Y otro problema sumamente delicado, si la esposa, cónyuge, mujer, concubina, no aparece en la lista de asociación en primer orden, se queda sin nada, absolutamente sin nada. Y a veces de manera tan cínica, algunos abogados, ya, ya no puede hacer nada, que se resigne. ¿En serio? ¿Y así está la ley? Si el legislatario mal asesorado no puso a su esposa en primer lugar, si el legislatario por falta, por, a veces hasta de manera casi personal, pone a otra persona menos a su esposa en primer lugar, la esposa queda desamparada, no le va a tocar ni un metro de tierra, de la parcela, ni un peso. Así de injusta está la ley del día de hoy. A cada rato me platica, me consultan las señoras, oiga, es que no aparezco en la lista, aparece un nieto, aparece un ahijado, aparece mi hijo menor, y él le dijo que la parcela es de él, no tiene por qué andar, si fue voluntad, el fallecido, dejar al hijo, ¿y por qué me va a dar a mí? Así distorsiona la realidad. ¿Por qué? Si andan preocupados por los derechos de la mujer, no modificaron la ley en ese sentido, de obligar al legislatario a que si te divorcias, el 50% es para tu esposa, obligar al legislatario que si vendes la parcela, el 50% del dinero que obtengas de la venta es para tu esposa. También le sufrió, también le batalla, allá junto contigo, en el campo. Y no se hable de las madres solteras, no existen ante la ley agraria, no se hablen de las concubinas, no existen ante la ley agraria un derecho que tengan garantizado. Y voy a ser más explícito, porque esos videos van para la gente del campo. En serio, da gusto cuando llaman, mandan un mensaje y chau, gracias a su video, ahora sí ya entendí este problema, gracias a su video, ahora sí ya entendí que tengo ciertos derechos. Miren, en el campo, y lo digo porque yo viví en el campo, trabajé en las jornadas de la pizca, en el campo. Para el hombre, la jornada en su tierra, su horario de trabajo inicia cuando sale el sol. Antes de que salga el sol, te traslada a su tierra. En cuanto sale el sol, empieza a aclarecer y ahí empieza su jornada de trabajo. Pero para la mujer, la jornada del trabajo diario comienza en la madrugada. Tiene que levantarse, hacerle comida al marido, hacerle lonche, la comida también que se va a llevar para la parcela, para la tierra. Y no solo el lonche, ya sabemos que implica que los hijos, que si van a ir a trabajar, que si se van a ir a la escuela, también los tiene que atender ella. Y para el hombre, en el campo, su jornada termina cuando se mete el sol, ya oscureció, ya no puede hacer nadie en su tierra, respecto al cultivo. Pero para la mujer, la jornada de trabajo continúa. En la noche tiene que preparar la cena, del marido, de los hijos. Tiene que asegurar que la casa esté limpia, que la ropa esté limpia, que el poco dinero que haya rinda para todos. Imagínense la carga de trabajo que tiene la mujer. En ese sentido, la responsabilidad tiene uno de los peores trabajos del mundo. Ni se lo agradece. Soy seguro que la gran mayoría de las mujeres excepciones de video, cuando termina de comer, desayunar, cenar al marido, ni le dicen, vieja, gracias por la comida. Mi amor, te quedó bueno el desayuno. Ni eso. Mucho menos te lo van a pagar el dinero. ¿Y a qué voy con esto? Y por eso ahí se le va la vida. Ahí se van sus mejores años. Ahí se le va la esperanza que si quería estudiar, que haya buscado un trabajo que sí le pagara, ahí se le va. ¿Y a qué voy con eso? Con esa carga de trabajo que tiene la mujer, ¿de dónde va a sacar dinero para comprar la parcela? Porque tiene el derecho, tiene el derecho preferente al tanto, cuando la vayan a vender. ¿De dónde va a sacar dinero para agarrar buenos abogados que puedan defender, que le den por lo menos una parte del dinero cuando el marido vende la parcela? Y a veces me ha tocado casos, ¿eh? Que pura, pura maldad hasta la regalan la parcela, con tal de que la mujer no reclame nada, ni pensión alimenticia. Ah, pero como dice la tesis, que si la parcela es regalada, la mujer no tiene derecho al tanto, porque está regalada. Me han tocado casos reales así, en esos tiempos, de derechos humanos. Así que este video va para ustedes, abogadas, abogadas particulares, abogadas de la Procuraduría Agraria, ustedes senadoras, diputadas, ojalá y le hagan llegar esos videos a quienes andan legislando, que si tantas ganas tiene de ayudar a la mujer, se ocupan de esos temas que acabo de explicar, y nada de que, nomás vamos a ponerle por ahí encima, personas, por favor, hágame el favor, eso no le ayuda en nada a las mujeres, que es un lenguaje excluyente, las mujeres ocupan protección legal. En serio, si tienen la oportunidad de hacer su trabajo, esas legisladoras, esos legisladores, esas autoridades que están involucradas en la cuestión agraria, esos derechos que acabo de mencionar, de que la mujer tiene en automático el 50% garantizado ante una disolución, ante un divorcio, ya lo tiene conquistado la mujer desde hace rato en el derecho familiar, ahí en los juzgados familiares. Acá en materia agraria no existe. Punto. Que si hay que proteger la integridad de la parcela, y qué importa la integridad de la mujer, que hay que, la persona se puede dividir, que el hombre no tiene la obligación de darle el 50% de la venta de la parcela a la mujer, que si quiere comprarla, pues que la compre, y le dan 30 días. ¿De dónde va a sacar medio millón de pesos? Una parcela ahorita no baja de medio millón de pesos. Lo normal es de un millón para arriba. ¿De dónde va a sacar un millón de pesos una mujer en 30 días? Si toda su vida se la dedicó al trabajo, de la casa, a los hijos, al marido. ¿Por qué no piensan eso? Es puro sentido común. Nuestros legisladores. Irónicamente, este video de su servidor lo está transmitiendo un hombre. En serio, me gustaría que mañana, y pasado mañana, salga también una mujer a dar la cara. A como Dios le dé a entender, pero que se exprese. Porque de mí se acuerda. Van a andar presumiendo esas reformitas que el avance en los derechos de la mujer, y bla, 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 bla. Y mi respeto para las mujeres, son las más valientes entronas. A veces, asesoro de manera personal o vía llamada, vía videollamada, y a veces me dicen, y si no más dígame, si lo que quiero hacer está correcto. Los que andan aspirando a cargos, las que andan defendiendo sus ejidos, usted no más dígame cómo se le hace. Y yo le entro al toro por los cuernos. Mi respeto para las mujeres. De hecho, con el trato que tengo entre abogados, la gran mayoría son mujeres porque también son las más responsables. Tienen un mejor sentido de la responsabilidad. Y a veces, por las malas asesorías, las malas reformas como estas, las sigue deteniendo. Siguen representando un muro, un obstáculo. Así que ese video va para ustedes, señoras, mujeres, abogadas. En serio. Hay que traer a sombreras a esos diputados, a esos senadores que andan sacando este tipo de reformas que ofenden. Este tipo de reformas, insisto mucho, no atacan el problema de raíz. No atacan el problema de fondo, de adentro. No más por encima de una pincelada. Yo le llamo que hay reformas aspirinas. Esas que no más carman el dolor, pero no curan la enfermedad. Esta reformita no llegó ni a aspirina, ni al remedio casero de la abuela, que a veces eran más efectivos. En serio, va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Están reconociendo que si hay problemas y luego salen con este tipo de reformas. Y me despido con esa reflexión de qué piensan nuestros legisladores, nuestras autoridades. Que la gente sigue siendo tonta. Y que nadie va a decir nada. Nadie va a hacer nada por esta clase de reformas que ofenden. Y lo peor del caso es de que ganan buenos salarios. Buenos bonos. Y ese salario tú y yo lo pagamos con nuestros propios impuestos. Eso es lo que molesta también. Y en serio, son tan cínicos que pronto van a andar presumiendo que estas reformas fue el gran logro para las mujeres. Un avance para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ojalá. Y se llevan a la tarea de platicar con las mujeres del campo. Que se fueran un rato allá, platicar al campo. Y que le digan, oiga, ahora no porque dijimos que mujeres y hombres pueden ser comisariados o ustedes ya están protegidas. A ver qué les van a contestar las mujeres allá en el campo. Porque son tan sinvergüenzas que eso van a ser mañana entra la reforma ya en vigencia y son tan cínicos que la van a andar presumiendo. No tienen vergüenza y tampoco parece que tienen progenitora porque si la tuvieran se preocuparan por defender los derechos de la mujer pero con propuestas reformas que realmente le emparejen el terreno igual al hombre y a la mujer en el campo. Y que con eso es que no traigo nada contra los hombres yo también soy hombre pero también se va a reconocer la igualdad el derecho de las mujeres. Así las cosas dejen sus puntos de vistas hagan circular este video ojalá y llegue allá con los diputados con los senadores con las autoridades para que tomen nota. Ahí ya puse como cinco ejemplos que están representando una evidente violación a los derechos humanos de la mujer y hay todos calladitos hay todas sesiones de la vista gorda y salen con estas tonterías de que ah le agregamos personas y santo remedio ya le emparejamos ahí el derecho a la mujer no señores por ahí no va la cosa.